¿Qué es lo que tenemos que preparar personas que puedan vivir en la vida tal y como tenemos en estos momentos? La vida de hoy ya, la del futuro pero la de hoy. Y la vida de hoy es una vida tremendamente mediada y cambiada y transformada por instrumentos tecnológicos, por lo digital, ahora por todo lo que tiene que ver con los datos, con la inteligencia artificial. Hay un montón de tecnología que nos está condicionando y modificando las maneras de relacionarnos, de trabajar, de tomar decisiones y en ese sentido tenemos todos una responsabilidad por formar personas, desde luego en la escuela, formar personas capaces de gestionar eso con una mirada crítica, reflexiva, entendiendo lo que pasa, entendiendo por qué toman las decisiones que toman. Yo creo que siempre ha sido importante, cada vez más, y desde luego esto que llamamos competencia digital, que no tiene que ver tanto con los instrumentos sino con esas capacidades de análisis crítico de lo que nos rodea, es tremendamente importante.